¿Cómo es la lectura y la redacción? Hay que hacerlo de una manera en que se entienda normal y se module la voz. Leer con cuidado y hacer pausas entre comas, puntos, enfatizar acentos, también respetar los párrafos y también los espacios, respirar bien para poder escucharse, preguntarse qué entendí y si no entendí volverlo a leer. En esta ocasión les voy a leer Andrea Una Maga en Apuros, el link es https, tucuentofavorito.com, así lo podemos encontrar. Aquí dejo el link, no es necesario que lo busquen, lo voy a leer yo aquí con ustedes, pero si ustedes quieren ir siguiendo el cuento conmigo pueden buscar tucuentofavorito.com o meterse directamente en el link que les he dado. Vamos a empezar con la lectura para ver cómo es la modulación y la lectura que debemos realizar. Comienza así. Andrea colocó todos sus muñecos en el sofá, bien alineaditos y fue pasando lista. Oscar, presente. Pepe, aquí. Lola, yo. Flor, ¿dónde estás Flor? Andrea siempre tenía que terminar buscando a Flor. Flor, era una muñeca pequeña y muy graciosa que su hermano Alex secuestraba de vez en cuando para jugar chicharita. Al final, claro, terminaban peleándose. ¡Alex! Gritó desde el salón. ¿Dónde escondiste mi muñeca? Ya casi todos los días porque Andrea más que le gustaba era ser profesor y enseñar a leer a sus muñecos. Un día Andrea les dijo que les iba a enseñar a leer un cuento diferente. Así que les colocó en el sofá como siempre y se subió a la banqueta para coger algunos libros que su madre guardaba en lo más alto de una estantería. Eran los libros de mayores, los más grandes. Tenían muchas letras y parecían el mar de misterios. Andrea, la maga en apura, se fijó en un libro de lomo plateado que brillaba con muchísima fuerza. Y entonces recordó que su madre un día le contó que tenía un libro heredado. De no se acuerda bien, si era de una abuela, de una bisabuela, una tatarabuela o una tataratatarabuela. Bueno, el chiste es que era muy viejo. Andrea cogió el libro y lo abrió por la mitad, conjuro para hacer desaparecer un objeto. ¡Hala! ¡Qué chulo! dijo Andrea. Plim, plim, plata, plam, en un segundo desaparecerás. En ese momento, Andrea señalaba a su oso Pepe. ¿Y sabes lo que pasó? ¡Exacto! ¡Sí! ¡Desapareció Pepe! Andrea se asustó un poco, pero también se emocionó. Resulta que sí sabía hacer magia de verdad. En ese momento apareció su hermano con una de sus muñecas toda despelujada. ¡Devuélvemela! le dijo Andrea. ¡Te es o nada! le contestó Alex. ¡Me la das o te enteras! ¡Pues me entero! la desafió a su hermana. Así, y poniéndose muy seria, leyó de nuevo. ¡Pata, plim, pata, plam! Y en un segundo desaparecerás. ¿Y sabes lo que pasó? ¡Sí! Desapareció a su hermano. ¡No! gritó Andrea asustada. ¡Yo no quería! Ahora sí que Andrea se asustó mucho, porque aunque siempre se estaba peleando con su hermano, lo quería con locura. Así que con mucho esfuerzo continuó leyendo el libro de magia, porque estaba empezando a leer que le costaba un poco. Pero no encontró nada, una fórmula para desenvolver el lío. Lo que sí sabía Andrea muy bien, era llamar por teléfono a su madre. ¡Claro! No le iba a contar todo. Solo un poquito. ¡Mamá! 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 gritó Andrea. Acostumbrada a los problemillas de los dos hermanos, la mamá contestó. ¿Qué pasa Andrea? Pues recuerdas el libro plateado de tu tatara tatara. ¿Eso? Pues resulta que funciona y de hecho hizo desaparecer a Pepe. A ver, contestó su madre, que ya estaba acostumbrada a los problemitas de los dos hermanos. Dice. ¿Cómo? ¿A tu oso Pepe? Te dije que no tocaras ese libro. Pues está bien empleado. Andrea empezó a llorar desconsolada y su mamá se le ablandó el corazón. Bueno, vale, no te preocupes, le dijo con dulzura. Yo sé cómo puedes arreglarlo. Mi abuela me contó que los conjuros de ese libro se deshacen si lees la frase al revés y si lo deseas de corazón. Si no lo deseas de verdad, no sirve de nada. Porque si alguien no desea algo con el corazón, nunca se va a esforzar lo suficiente. Sí, 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 claro que lo deseo. Gracias, mami. Y abrazó con mucha fuerza a su mamá y cogió deprisa porque quería empezar muy pronto a arreglar el lío. Con mucho miedo, la voz temblorosa y lagrimillas en los ojos dijo. Desaparecerás en un segundo en la pataplam, la pataplam. Y de esa manera, menos mal que funcionó, Pepe y Alex aparecieron de repente en medio del salón como si nada hubiera pasado. Alex se fijó en su hermana que estaba llorando. Bueno, tampoco es para tanto. Anda, toma tu muñeca despelujada. Se la lanzó y se fue a su cuarto. Puf, dijo Andrea sentada del susto y decidió que nunca más volvería a usar ese libro para nada. Bueno, para nada, para nada. Pues antes de dejarlo en donde estaba, apuntó en un papelito una frase que abajo decía. Conjuro para convertirse en una princesa. Entonces, hasta aquí nosotros terminamos con la lectura de Andrea, una maga en apuros. ¿Qué es lo que tenemos que realizar cuando estamos leyendo? Tratar de no trabarnos mucho, respetar los aceitos, espacios, tratar de leer fuerte, hacer gestos muecas. También puede funcionar mucho cuando estás hablando con alguien y quieres transmitirle un mensaje, en este caso un cuento. Recuerden que la actividad ahora les toca a ustedes leer. Los invito a que le lean a alguien y le pregunten qué tal lo hicieron para que así se puedan divertir y leer un cuento juntos. Espero que hayan tenido un bonito día y que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!